El Ministerio de Economía de la Provincia, a través de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Empleo, brindará dos cursos de capacitación para que contadores, empresarios y emprendedores de pequeñas y medianas empresas se informen sobre los alcances de la nueva Ley PYME y los diversos programas que ofrece el Ministerio de Producción de la Nación para este sector. Dichos cursos se realizarán este jueves 30 con el objetivo de informar los alcances de la nueva Ley de Regulación y Asesorar sobre los programas del Gobierno Nacional. Para más información, comunicarse al 449 2534 de 8 a 13 horas con cupos limitados.